La anona es una de las frutas de origen americano más esperadas por los salvadoreños para degustarlas. En Panchimalco, Julio Ortiz y su compañera de vida se dedican a la siembra de anonas, las que distribuyen en el municipio y otros puntos del país. Para que tenga un sabor dulce, expertos recomiendan cortarla de los árboles cuando ya se han partido por la mitad, pues de lo contrario, su sabor resulta simple. Esta fruta en particular ha sido adoptada en la cocina salvadoreña para la elaboración de pupusas, tamales, dulces, pan, atol y otras bebidas. No te pierdas de disfrutar el sabor de esta fruta y gozar de sus beneficios nutricionales. Con información e imágenes de José Cardona, informó para la prensa gráfica Faustino Sánchez.